Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Oriol Brutau. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Oriol, por invitarme en este podcast tan fantástico que tienes. Para mí es un placer, de Oriol a Oriol. La verdad es que vamos a decir que tenemos un nombre muy bonito, así que qué buena ocasión también que podamos compartir aquí de Oriol a Oriol. Te presento. Tú eres, en primer lugar, profesional con vasta experiencia en marketing, comunicación comercial y también creación de oportunidades para empresas y personas. Experto consultor en marketing y comunicación, especialmente en entornos B2B, de empresa a empresa, y del sector industrial. Autor del inspirador libro El método crea de las oportunidades, una obra que voy a empezar a ver preguntándote cómo surgió, cómo nació este libro. Bueno, pues es la pregunta donde empieza todo, ¿no, Oriol? Porque de alguna forma este libro empezó casi como una terapia para mí. Yo llevaba, cuando lo empecé a escribir, cuando lo escribí, llevaba pues siete años desde un proceso empresarial traumático mío, ¿no? Donde tuve que cerrar una empresa de una forma brusca y que, bueno, me llevó a la ruina y de alguna forma pues era algo que a mí me pesaba. Me pesaba hasta que decidí de alguna forma empezarlo a escribir porque poco a poco iba descubriendo que lo que me pasó a mí y sobre todo cuál fue mi proceso para reinventarme, rehacer mi situación, pues era algo que podíamos compartir porque podía servir a los demás, ¿no? Es cuando empecé a escribir mi historia y a medida que lo iba escribiendo, iba identificando en cierto orden, en un cierto proceso, en un cierto método, pues todas las fases de ese proceso que yo experimenté y que de alguna forma pues se convirtió siendo este método, este método crea de las oportunidades, porque ahí convergen mi propio proceso, como te decía, pero también mis propias creencias de que estas oportunidades, de que nadie viene a darnos nada, sino nadie, ni las oportunidades tampoco son algo efímero que sucede por arte de magia, sino que es algo que te podemos construir y que tenemos que capacitarnos para ello, ¿no? Totalmente. Me encanta, Oriol, que puedas también en tu obra ratar tu historia porque aquí en España, Cataluña, se vive muy mal el hecho de cerrar una empresa, el hecho de cuando tú estás en una situación crítica y a lo mejor pues por circunstancias se tiene que cerrar un negocio, es como que la idea de fracaso, fallo, error, equipación, uff, pesa mucho. No sé si a lo mejor eso también a ti te afectó. Yo lo llevé fatal, yo lo llevé fatal porque vengo de esta cultura, ¿no? Como tú dices, no sé si es una cultura mediterránea, española, catalana, no lo sé, pero el fracaso está estigmatizado, está castigado y crecemos con este estigma, ¿no? De que nadie puede fracasar, no tenemos derecho al fracaso, no tenemos derecho al fallo, no tenemos derecho a equivocarnos y es absolutamente contraria a la realidad. Yo incluso creo que lo cuento en el libro, ¿no? Que yo proyectaba una imagen de empresario de éxito, de consultor, de experto en marketing de éxito y cuando tuve que cerrar esta empresa a mí me pesó, psicológicamente me pesó demasiado, ¿no? Fue cuando con el tiempo empecé a ver que el reconocimiento de los demás no iba en esta dirección, sino que me iban demostrando poco a poco que yo valía, seguía valiendo igual a pesar de haber cerrado la empresa, seguía siendo el profesional de éxito con mis conocimientos, con mis habilidades, con mis recursos y capacidades interpersonales y todo esto cuando lo ponía de nuevo en juego, cuando lo ponía en valor de nuevo, me proporcionaba precisamente eso que yo quería para mi vida, ¿no? Pues volver a, en catalán tenemos una palabra que se llama resí, ¿no? Resurgir, resurgir y volvía a ser el profesional que había sido siempre, ¿no? Entonces empecé a normalizar o a ver este proceso mío, este cierre, este fracaso, cómo realmente lo que es, es un proceso de aprendizaje, pero sobre todo de tener derecho a equivocarse, ¿no? Vale, me equivoqué, me equivoqué, no pasa nada, hice cosas bien y otras no tan bien, de las cuales espero aprender y descubrí que solo aprendíamos, solo aprendemos de nuestros errores si los afrontamos, si los miramos a los ojos, ¿no? Entonces fue un poco la parte de descubrimiento que yo hice durante esos siete años y lo que me animó a escribir el libro. Y te tengo que decir que esto que tú dices, esta reflexión, se me va confirmando y no sabes la alegría que siente la gente, el alivio que siente la gente decir ah, o sea, me he equivocado y tengo derecho a equivocarme o fracasé y tengo derecho a fracasar igual que tengo el derecho a rehacer mi proyecto de vida, mi proyecto personal, mi proyecto profesional y esto realmente alivia. Y cada día constato la necesidad o lo importante que es darse cuenta de esta cuestión. Es así. Además, es curioso porque tú hablas con alguien de Estados Unidos, por poner un ejemplo, que es el tidesis del mundo empresarial en el que vivimos aquí, ¿no? Aquí en España, Cataluña, tú preguntas a alguien y dices, ¿qué quieres ser de mayor, no? Funcionario, ¿no? Cuando ya pasa la etapa del youtuber, influencer y tiktoker, le dicen funcionario. En Estados Unidos es empresario. Y la consigna es, ¿cuántas veces has fallado, no? Pues mira, he fallado o he fracasado en 10 empresas. ¡Guau! ¿Cuánto puedo aprender de ti? Y aquí es como, uf, 10 veces que ha fallado. En lugar de decir, ostras, esa persona es un crack porque tiene mucha experiencia. No es que sea algo malo, sino es al revés. Es una persona que sabe todos los caminos que no hay que recorrer en un sendero de emprendimiento. Sí, sin duda. Yo estoy seguro que también, que a ningún americano le apetece fracasar en ningún proyecto empresarial. Sí, sí, está claro. Pero, de alguna forma, entienden, y deberíamos todos entender, que cuando uno empieza a andar, lo más normal es que se caiga varias veces. Primero, porque no tiene la gimnasia, la suficiente condición física como para aguantar desde el momento cero, ¿no? Y lo que pasa cuando aprendemos a andar, pasa cuando emprendemos, cuando empezamos a emprender, ¿no? Entonces, yo admiro a esta gente que me dice, bueno, yo nunca he fallado, yo nunca he fracasado, yo nunca... Bueno, 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 bueno. Es que cuando conjugamos vida y persona, vemos que en realidad es como lo vives. No lo que te haya pasado, pero como lo vives. Y cuando la gente te dice, yo nunca he fallado, pero buscas y hablas y te hablas una conversación y profundizas, te das cuenta de que no es que hayan fallado nunca, es que han vivido el fallo como un aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, ostras, la diferencia es brutal, ¿no? Porque al final es reconocer que levantarse cada día es levantarse a un día de aventuras, ¿no? Y las aventuras no siempre son como en Hollywood, que acaban bien, ¿no? Sino que a veces, pues, hombre, empiezan, sabes que empiezan, pero no sabes cómo acaban, ¿no? Y yo creo que los americanos, más que valorar el fracaso, que sí que es así, es que lo normalizan y saben que forma parte del proceso de éxito, ¿no? Caerse, levantarse, caerse, levantarse. Correcto, es así. A mí me pasó. Con la época de la pandemia estábamos con tres centros. Teníamos un centro en Barcelona muy grande y por logística y por tema de pagos no pudimos hacer frente. Y al final tuvimos que reinventarnos. En lugar de tener un local a pie de calle justamente en el barrio de Gracia, nos movimos y nos pasamos a un piso al lado del Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, fue una transformación. En su momento lo vimos como un fallo, un error, ¿no? De decir, ostras, no podemos llegar, mantener, después de toda la inversión que hemos hecho en este espacio. Y al final, pues, bueno, a lo mejor no fue cerrar toda la empresa, pero sí que fue cerrar uno de los centros que teníamos que era más grande. Bueno, se supera, se aprenden y, como bien dices, ¿no? Se crean nuevas oportunidades, como bien mencionas en tu libro. Sí, y es que además tener empresa significa esto. Tener empresa, yo diría que significa también ser capaz de adaptarse, ¿no? Ser suficientemente flexible como para adaptarse a ciertas circunstancias. Y estar suficientemente despierto, preparado y estar suficientemente al día como para incluso no solamente adaptarse, sino ser capaz de anticipar, ¿no? Y decir, bueno, pues no pasa nada. Lo que voy construyendo al final está al servicio del problema que resuelve, no de lo que he construido. Si el problema que resuelve se tiene que tomar desde una perspectiva distinta, desde un enfoque distinto, pues se cambia y punto, y no pasa nada. Yo me acuerdo que para mí era muy traumático tener que romper con un proceso de 20 años de construcción de una empresa. Pues no pasa nada. Si yo mejoré, después mejoré mi situación, mi todo, ¿no? Mi vida, mi relación con mis clientes, todo mejoró, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, sí. Totalmente. Cambiar no significa ir a peor, ¿no? Significa, pues, cambiar y a veces... Distinto, diferente. Exacto, exacto, exacto. Es así. Y por eso también el primer paso de tu libro, de tu obra, es el autoconocimiento, que es la forma también de empezar a hacer esa introspección, ¿no? Porque cuando queremos hacer cambios, ya sea porque hay una crisis o porque hay una serie de oportunidades, tenemos que conocerlos. Sí, porque vivía, mira, Silvia Alaba, una psicóloga muy conocida, que sale muy a menudo por televisión y tal, ella me dio un concepto que es muy interesante, que era que vivimos demasiado en automático, ¿no? Es decir, vamos como viviendo aquello que se nos dice, ¿no? Hacemos los procesos de crecimiento que se nos dicen, escuela, luego bachillerato, luego no sé qué, luego la carrera, luego vamos a trabajar, luego, ¿no? Tenemos un crecimiento, vamos a las extraescolares, luego siempre son inglés o deporte, ¿no? Y hay que empezar a cambiar esto porque entonces vamos a, no sé, a taekwondo y luego, o sea, vivimos como siempre en automático, luego vemos las mismas canales de televisión con los mismos inputs publicitarios y marketinianos, consumimos los mismos productos, todos ansiamos a tener el último modelo de no sé qué reloj o de no sé qué teléfono. Es como que, bueno, hacemos las cosas que se nos dictan, ¿no? Y entonces, a veces, esto nos distancia de lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, cuando estamos en el barullo y tenemos una crisis o un proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? Iba a decir fracaso, pero ya no sé si esta palabra la vamos a decir demasiado más. Entonces, claro, lo primero que te das cuenta es de que tú no eres tú, tú eres lo que te ha venido imponiendo la dinámica, la rutina, ¿no? Este vivir en automático, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta, tú que eres psicólogo, yo me di cuenta de algo que era terrible para mí, que es que de pronto tenía miedo y era algo que yo no conocía. Yo nunca había tenido miedo. No solamente nunca lo había tenido, sino que nunca se me había planteado que el miedo podía ser algo que sentías dentro. El miedo era algo que tú veías en una peli, ¿no? Veías una peli de miedo. Pero algo de tener miedo dentro, como miedo de, ¿y qué será de mí? ¿Y qué será de mi familia? Y que esto yo lo desconocía por completo, ¿no? Entonces, empecé a leer muchos libros sobre el miedo, ¿no? Entonces, algo que fue muy relevante para mí fue descubrir que las personas creativas tenemos más miedo porque somos capaces de imaginarnos más finales terribles. Y entonces leí algo, leí de alguien que dijo, las cosas que más miedo me han dado en la vida nunca me han sucedido, ¿no? Entonces, entendí que mi proceso era más proceso mental que físico. Estaba, mi proceso era, había mucha, mucha parte del proceso aquí, ¿no? Donde fui capaz de empezar un camino de autodescubrimiento consciente. Yo había hecho PNL, había hecho mindfulness, pero nunca hasta la intensidad de que fuera realmente un instrumento de reparación, incluso de autoconocimiento, ¿no? Y fue este camino. Cuando escribí el libro, me descubrí, me descubrí, atreviéndome a dar este consejo, es decir, todo empieza en nosotros mismos, en saber quién somos originalmente y qué camino queremos andar en la vida, ¿no? Dejar de vivir en automático y empezar a vivir en consciente, ¿no? Entonces, yo, mi proceso fue muy intenso, descubrí que lo que quería que era, no era, que me pregunté qué quería ser en realidad. Me di cuenta de que estar en el ámbito del marketing y la innovación me acercaba a un ámbito nuevo que era también del coaching. Y esto me llenaba, ¿no? Me daba cierta sensación de estar en mí yo genuino, ¿no? Y fue cuando, bueno, me atrevía a explicar a los demás lo que hice en el libro, ¿no? Lo acabo en el libro. Hagamos este proceso de descubrimiento. Estamos donde queremos estar, estamos en el recorrido que queremos, somos nosotros, conectamos con nosotros mismos. Sin duda, el proceso, todo empieza con nosotros mismos, conociéndonos en profundidad. Claro, porque ahora escuchando también, Oriol, la otra cara de la moneda, menos otra vertiente más, a lo mejor no es la opuesta. Es otra vertiente más, es la del éxito, ¿no? Lo de preguntarse qué es lo que realmente deseas, ¿no? Por eso también ese trabajo de introspección, de buscar y decir no solo lo que te da miedo, sino también aquello que tú deseas. Porque a lo mejor, como bien tú decías, estás en el camino equivocado. A lo mejor estás recorriendo un camino que tú piensas que eso te va a llevar a lo que tú denominas como éxito y no es lo que realmente quieres. Eso es algo que a lo mejor te han inculcado, como tú dices, ¿no? Y te han dicho que el éxito es una casa, una pareja, 2,5 niños, que eso no sé cómo se parte, pero bueno, y el perro. Sí, sí, y que ser feliz es beber Coca-Cola, ¿no? Es decir, que de alguna forma nos han impuesto incluso los conceptos por los cuales nosotros creemos que vamos a vivir, ¿no? Y nada más lejos de esto. Yo creo que precisamente el éxito se experimenta cuando tú conectas contigo mismo y que lo que estás haciendo realmente te llena. Porque todo lo que vives después, todo es satisfacción, todo es éxito, ¿no? Y claro, y no se han puesto, y no es culpa de nadie, simplemente es pues que venimos de procesos, ¿no? Pues de economías preindustriales, luego economías industriales y tal. Y entramos todos en una especie de rueda de hámster donde ahí vamos todos corriendo sin saber dónde vamos, ¿no? Y que de alguna forma yo creo que cuando uno conecta con sí mismo y es capaz de decidir, bueno, pues ahora escojo yo, es capaz de observar la vida de nuevo, es como salir de las sombras de Platón, ¿no? De la caverna de Platón, ¿no? Es como, wow, pues esto es distinto, yo quiero otra cosa, yo quiero esto, yo quiero aquello. O yo quiero éxito, y para mí el éxito es ganar mucho dinero y vivir en paz, ¿no? O vivir estresado de tener mucho dinero, porque yo creo que estresa mucho tener mucho dinero. Pero de alguna forma es, el éxito es tener una realización personal, el éxito es tener tiempo, el éxito es disfrutar de tu familia, o el éxito es no tener familia y disfrutar de ti mismo, o el éxito es cada uno, ¿no? Cada uno lo que defina. Saber cómo, saber qué es el éxito para ti, es un éxito en sí mismo, ¿no? Es buena esta. Es una frase importante de tener en cuenta. Me la noto que me ha salido muy bien. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. El éxito en sí, ¿no? Es definir qué es el éxito para ti. Sí, sí, es así. Lo piensas fíjamente. Y eso también nos lleva a poder trabajar bien lo que sería una visión, una misión, una filosofía, unos valores que también estén todos como alineados, ¿no? Un poquito como las estrellas que estén todos en su justa disposición. Sí, pero también entender que la vida no es una autopista, no es la ruta 66 que cruza en recto todo Estados Unidos, ¿no? La vida es algo más distinto. De hecho, cuando empezamos a entender que la vida no es buscar la felicidad, la felicidad son momentos que van apareciendo en la vida, que la felicidad, que la vida es como ir viviendo de alguna forma momentos de crecimiento, momentos de ayuda, de soporte a los demás, momentos de desaparecer, ¿no? Y yo, que tú sabes que ahora estoy aquí en LinkedIn y tal, de vez en cuando me permito no publicar, ¿no? Porque las rutinas casi que te obligan a publicar diariamente y tal, ¿no? Pues yo de vez en cuando me permito no publicar. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Que se para el mundo, si quiere. Yo no paro, ¿no? Porque yo decido conscientemente no publicar o a veces estoy tan cansado que decido que no, que descanso, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que entender la vida como un proceso de crecimiento en continuo es entender todas estas vicisitudes y disfrutarlas, ¿no? Y entonces dices, no, es que nos han vendido tan bien que el propósito o la visión es algo a lo que tenemos que llegar. Bueno, o no. O no. El propósito o la visión es un instrumento, es una herramienta muy útil si tú consideras que forma parte de tu ser, ¿no? De acuerdo, yo quiero llegar a ser algo. Además, mira, yo sabes que últimamente hablo mucho de los seniors. Yo ya he pasado la línea de los 50, entonces, de alguna forma me doy cuenta de que hay mucha gente que ha llegado a esta edad viendo que todo aquello que se nos inculcó en la escuela de negocios, del propósito, la visión y el tal, pues que no ha llegado. Claro que no, porque es que la vida, nadie te da la garantía, por muchos másteres y por muchos PDDs que hagas, nadie te da la garantía de que la visión, el hecho de que exista, no quiere decir que se vaya a cumplir. Yo creo que la visión es también algo, de alguna forma, que te tiene que alinear a ti, ¿no? Es decir, ostras, mi visión es, yo quiero vivir mi vida prosperando, creciendo, ayudando a los que me vienen por debajo. Yo, en mi caso, tengo tres hijos y nada más me llena que ellos vayan prosperando también y vayan cumpliendo con sus pequeños objetivos y superando tus pequeñas pruebas, ¿no? De la vida, pues los exámenes o ese torneo de baloncesto, cuando lo ganan y esa alegría de haber participado y haber ganado, haber simplemente disfrutado. Y de alguna forma, esto también te llena. Y cuando estudiaba el MBA te aseguró que ni me imaginaba lo que era tener hijos. Ni me lo imaginaba, ¿no? Para eso no hay un máster. No hay un máster, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, bueno, es cierto que sí que debe existir una visión, un propósito, algo genuino, pero que tampoco nos tiene que comer el coco, ¿eh? ¿Sabes? Totalmente. Me gusta porque eso es como, de alguna forma, romper con la teoría, lo que sale en el manual. El manual dice que la empresa exitosa es tal, tal, tal. Pero justamente es esto. Luego la vida te enseña que a lo mejor no va así. Y eso lo podemos ver también con las empresas que, de alguna forma, no están presentes, ¿no? El famoso caso Blockbuster y ahora con Netflix. Bueno, pues, a lo mejor, Blockbuster en su momento estaba en la cresta de la ola, era exitosa, supuestamente, y mira dónde está ahora. Creo que era solo una tienda residual por algún lugar de Estados Unidos a modo de museo. Claro, tú imagínate que le dices a Blockbuster, oye, mi visión es que todo el mundo tenga acceso a una película en casa, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿eh? Vale, pues, ¿qué hago? La tecnología en este momento, la tecnología en este momento me da una cinta, un aparato, ¿no? Una cinta. Yo me imagino que los boomers nos acordamos todos de la cinta de vídeo, ¿no? Entonces, de alguna forma es, vale, pues, yo, mi visión es, yo quiero que todo el mundo tenga acceso a esta cinta. Pues es un error. Es una, es plantear la vida desde una visión equivocada. Porque un día, la tecnología que tú hoy no puedes prever, pasará porque todo el mundo tendrá acceso a una película, pero sin cinta. O sea, si tu visión está apalancada o tu propósito está apalancada en hacer llegar una cinta en todas las casas del mundo, tu propósito un día te llevará a la ruina, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Claro, el propósito debería ser adaptabilidad pura. Ahora toca esto, ahora toca lo otro. Algo más cerca de la trascendencia, ¿no? Algo más cerca de lo... Entonces, muchas empresas tienen escrita su visión y su propósito y su... Pero la tienen apalancado en un know-how mecánico, formal, técnico. Y no es así cuando... Antes hablábamos de que la Coca-Cola, de que ser feliz es beber Coca-Cola, porque su eslogan es Enjoy, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, claro, yo me desapalanco de producto y me voy a algo superior, ¿no? Entonces, cuando esto pasa con las empresas, sin duda es un acierto estratégico. También pasó con Nokia en su momento y en otras empresas. BlackBerry, ¿eh? ¿Te acuerdas? Entonces, de alguna forma, cuando pasa con la vida, ¿no? Cuando pasa con la vida, ¿no? Es que yo decidí que quería ser ingeniero y montar máquinas o ser, no sé, vendedor de inmuebles, porque mi objetivo era... Pues no. Si tú tienes unas habilidades, que son las relaciones interpersonales, las relaciones comerciales con los demás, tienes una vocación de ayuda y de intentar... Bueno, pues esto se puede transformar en la vida de muchas formas. Y un poco hablando del método CREA es, tenemos estos recursos dentro, ¿no? Que tú en tus empresas los enseñas y que nadie los enseña. Cuando vamos a la escuela nos enseñan a hacer una derivada, una ecuación de tres incógnitas. Pero nadie nos dice, y en la vida esto no te va a servir para nada en el sentido de que cuando tú hagas, tengas un trabajo, vas a tener un 90% de tu trabajo, va a ser la intercomunicación, la relación con los demás, el liderazgo, la ayuda, la solidaridad. En el trabajo me refiero a hacer team building, equipo, vas a recibir críticas y las vas a tener que profesar de una forma positiva, productiva, en la que todos ganen. Esto no nos lo enseñan cuando hacemos ecuaciones de tercer grado. No digo que no sean útiles porque estructuran, ayudan, pero que de alguna forma yo creo que estos recursos que vamos adquiriendo con la vida son recursos que van transformando, que tenemos que darnos derecho que transformen también nuestros propósitos y nuestras visiones. Totalmente. Ahora hablando también de la adaptabilidad o cómo las empresas también pueden corregir ese rumbo, ese propósito, esa visión, tenemos un gran reto también que es la inteligencia artificial, con lo cual muchas empresas, como tú decías antes con el Biocaset o VHS, tendrán que realmente plantearse si ellos están ahora mismo ofreciendo VHS porque la inteligencia artificial aprieta fuerte. Sí, sin duda, y estamos ante una situación en que tenemos distintas visiones. Aquel que cree que lo suyo no lo va a cambiar la inteligencia artificial, aquel que dice, bueno, ya lo cambiará, pero no será a mí, será en otra generación o de otra forma y no me meto demasiado. Y aquel que ya está cambiando, ya está cambiando sus procesos. Y de alguna forma yo creo que cualquier innovación que ha aparecido, que hemos creado y que ha aparecido, ha hecho que vayamos, que cambiemos, que vayamos a algo mejor, digamos, que evolucionemos. Yo creo que a veces hablamos de la involución de la especie humana. Nunca iremos atrás, siempre iremos adelante porque incorporamos la tecnología. El fuego en su día fue una tecnología, la rueda en su día fue una tecnología o la inteligencia artificial es una tecnología que siempre nos ha hecho de alguna forma avanzar como especie. Entonces, bueno, sí o sí la incorporaremos, sí o sí la normalizaremos y sí o sí la vamos a usar. Lo que tenemos que procurar es que nos mantengamos, digamos, como seres humanos. Yo, por ejemplo, el chat GTV3, ya es chat GTV4 creo que van, me lo descargué y de vez en cuando hago pruebas a ver qué pasa, ¿no? De chat, haz ver que eres un psicólogo y me pasa esto, esto, esto y lo pruebo también incluso con voz. Y tengo que decir que, por ahora, las respuestas no son del todo buenas, aunque lo que tú dices, ¿no? Sí que voy haciendo pruebas para ver en qué momento tenemos que a lo mejor hacer un cambio o reinventarnos como psicólogos, porque supongo que serán todo tipo de profesiones. Pues mira, no hace mucho, no hace mucho, hablaba con la hija de un amigo mío, es universitaria, y me decía que ella usaba el chat GTV3 como amigo. Mira, como la forma de ser un confidente para poder contar y para poder explicar cosas. Con lo cual, con lo cual, yo creo que, no sé si técnicamente da respuestas psicológicas, digamos. Las vi muy justas, las vi muy justas de decir. Las cuadas, pero, 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 bueno, también es verdad que las personas no damos siempre la respuesta adecuada, ¿no? También es verdad. Con lo cual, con lo cual, es una herramienta tan cotidiana como que ya se usa como para, pues eso, como amigo. Una compañía, un soporte, un extra. Sí que es verdad que, a veces, como una forma de descargar puede ir bien. Como una forma de decir, pues mira, ahora a lo mejor no quiero llamar a alguien o molestar, y me descargo con la máquina y al menos me da cuatro indicaciones. Pero, bueno, es lo que decimos, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no? A esa adaptabilidad. Y también, a modo de conclusión, en tu obra acabas con la idea de la generosidad. Es la forma también de cómo volver a dar aquello que tú has entregado, aquello que tú has recibido, ¿no? Entregar parte de ese valor. Sí, porque el proceso, el viaje, ¿no? El viaje que te propongo en el método CREA, que además tiene muchas ramas y tiene muchos subviajes, ¿no? Dentro. Al final es un viaje de empoderamiento, ¿no? De uno mismo, pero sin, tú que lo has leído, me decías antes, ¿no? Sin fanfarria, sin parafarnalia. Es decir, bajado mucho, aterrizado mucho al suelo, ¿no? Con procesos y con indicaciones, yo creo que bastante concretas, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta de que, en parte, esta narración, este libro, es biográfica y empieza claramente con una identificación, con un elemento autobiográfico, ¿no? Y me di cuenta de que todo esto que yo tengo, siempre lo he usado para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, mi voto, mi rompo esta flecha, es decir, si tú has pasado por este, has comprendido y has adquirido y te crees este método CREA y crees que puede ser un buen algoritmo para ti, para salir adelante y progresar, entonces tienes una obligación, que es ayudar a los demás también, ayudar a otros a que pasen por este proceso, que luego tú te lo adaptas, te lo crees, no te lo crees, lo usas, o simplemente identificas una idea que para ti es una idea de fuerza y la usas, pero no dejes de ayudar a los demás, ¿no? Y el método CREA tiene esta finalidad, es decir, si el método te ha ayudado a ti, úsalo también para ayudar a los demás. Yo creo que, al final, somos una gran colmena, ¿no? Y vivimos la especie humana con un proceso evolutivo de competición, ¿no? Y parece mentira lo listos que llegamos a ser, ¿no? Algunos, y lo que nos gusta competir, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que cooperar un poco más, ¿no? Y si todos ganamos, si todos cooperamos, si todos nos ayudamos, pues ganamos algo más en conjunto, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, efectivamente el método CREA es, si tú crees que este instrumento te ha ayudado a ti o te va a ayudar a ti, úsalo también para ayudar a los demás como una vocación de servicio. Es así. Julio, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último tip, un último consejo para la gente que a lo mejor no está viendo y está preocupada por el futuro. Y luego también, ¿dónde la gente puede seguirte? En las redes y dónde puede comprar tu libro. Vale. A ver, mira, casi que te diría que este último comentario sobre que a través del método CREA podamos también usarlo como herramientas para ayudar a los demás, sería, digamos, mi mensaje final. Pero añadiría además que de alguna forma veamos la vida ya no con optimismo, sino con una dosis proporcionada de conciencia, ¿no? O sea, veamos la vida con unos ojos a veces críticos, a veces olvidadizos, a veces responsables, a veces... Es decir, que no vayamos rígidos por la vida, ¿no? Que la vida no nos pueden decir qué es, que la tenemos que vivir y tenemos que vivir en plenitud aquello bueno y aquello malo que nos pasa y siempre pensando que podemos prosperar y que podemos siempre crecer un poco en cada experiencia, ¿no? ¿Qué más me pregunta más? ¿Dónde la gente puede seguirte y dónde puede comprar el libro? Vale, bueno, yo en... Si googlean Oriol Brutau, a estas alturas ya salgo por todas partes, pero Oriol Brutau.com es donde tengo un poco una página web que está ahí más o menos una carta de presentación, pero sobre todo en LinkedIn. Publico, como sabes, en LinkedIn a diario y además busco un poco provocar y busco un poco pues ayudar y dar consejos y apalancar y hacer que las partes, que ambas partes dialoguen entre ellas, ¿no? En este caso, pues también el mundo de los seniors y de la empleabilidad de los seniors y todo esto, ¿no? Y de alguna forma, pues nada, el libro se puede comprar en cualquier librería de... En España, en cualquier librería y también en Amazon y en Casa del Libro y en FNAC y en Latinoamérica también en Amazon.com y en Mercado Libre, por toda Latinoamérica se puede adquirir y, bueno, yo... Y además se puede adquirir en formato papel y en formato... Para todos gustos. Digital, papel y al final también tapa blanda o quizás, sí, sí. Tapa dura no sé si está, pero bueno. Bueno, pero sí que decir que intento ser muy alcanzable, ¿no? Muy fácil de localizar en LinkedIn y que recibo muchos, muchos, muchos mensajes. A veces son recomendaciones, a veces son solicitudes, a veces son consejos, a veces son, pues, en fin, cualquier tipo de mensaje. Intento responderlos a todos. Intento ser bastante accesible por todo el mundo. O sea que, nada, a disponer. Está muy bien. Para la gente también que os ha gustado esta entrevista, acordaos también de suscribiros al canal para ver también, no solo esta entrevista, sino también muchísimas más que hemos hecho. Entrevistas de gran valor como la que hemos hecho el día de hoy con Oriol Brutau. Julio, le ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda experimentar el método CREA, un método que, como bien hemos contado, que está para que la gente no se enfoque en los fallos, errores, fracasos, sino en las oportunidades, crecimiento, expansión, que todo tiene esa doble lectura. Y qué mejor forma de hacer esa doble lectura, esa lectura en positivo, que con grandes expertos y profesionales, como en el caso de Oriol Brutau. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Un abrazo fuerte. Cuídate. Chao. Chao. Chao.